Ayer, precisamente, tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Huefotzingo. Su equipo de trabajo estuvo con nosotros, participó el secretario de Seguridad Pública, estuvo Sedena. Para iniciar este trabajo de coordinación nos expusieron qué es lo que llevarían a cabo y qué es lo que están planteando en materia para garantizar la seguridad y, por supuesto, los protocolos sanitarios durante la celebración del mismo. Ya la coordinación la llevarán ellos desde el municipio y estaremos nosotros trabajando con ellos de manera muy cercana. Ese es el carnaval más grande y que sí nos tiene una preocupación por el uso de la pólvora. Pero estamos en coordinación también con los demás municipios para trabajar junto con ellos en materia de seguridad y salud.